No fue una manifestación masiva, hay que tomar en cuenta que se había cancelado por parte del movimiento Yo Soy Médico 17 y también que desde las oficinas de la Secretaría de Salud se trató de inhibir esta movilización. Pero finalmente un grupo de aproximadamente medio centenar de pasantes de varias universidades del país de médicos se plantaron ayer lunes en las escalinatas del Teatro Juárez para exigir justicia por la muerte de su compañera, la doctora Teresa Adona, pero también para reprochar las malas condiciones en las que la Secretaría de Salud de Guanajuato mantiene a los médicos que cumplen con el servicio social. Ayer en el Teatro Juárez se esperaba la llegada del gobernador Miguel Márquez, también de funcionarios federales, el director del propio Festival Internacional Cervantino, Jorge Volpi, y el presidente de Conaculta, Rafael Tobarida Teresa. La cita era para presentar la cuadragésima tercera edición del festival que ha hecho famoso a Guanajuato en el mundo. Ahí lo esperaban los médicos. Entre los obstáculos que plantearon, nunca pudieron hacerlo ante el gobernador Márquez, pero sí ante otros funcionarios estatales. Entre estos obstáculos a los que enfrentan para dar su servicio social, se encuentran la falta de material y equipo para ofrecer atenciones a los pacientes. Incluso no tienen ni los servicios básicos en las instalaciones donde los reciben. La falta de material y equipo médico se suma con otros factores también muy amenazadores. Uno de ellos es la inseguridad que se vive en las comunidades a las cuales son enviados la mayor parte de estos pacientes a atender a la población. Uno de los médicos manifestantes expuso que en una ocasión, cuando acudió a plantear, una mujer, por cierto, cuando acudió a plantear sus quejas al jefe de enseñanza de la Secretaría de Salud, Jorge Lira, para hacer de su conocimiento que un vecino de la comunidad siempre la buscaba, la hostigaba, recibió como respuesta que tenía un pretendiente, que eso no era nada del otro mundo. Los médicos expresaron que es constante el riesgo que tienen que enfrentar cotidianamente para dar su servicio social y para apoyar en la Secretaría de Salud en una tarea que de otra forma tendrían que llevar a cabo médicos titulados. Pidieron elementos de seguridad en las unidades médicas de las comunidades. Platicamos con ellos. Carmen Pizano estuvo ahí. Esto fue parte de lo que le dijeron. Fui a la Secretaría de Salud con el jefe de enseñanza para comentarle la situación de que hace tres semanas una persona fue a preguntar por mí. Se refirió a mí esa persona como la doctora nueva, la güerita, y preguntó por mí. Y esa persona me contestó de qué me preocupaba. Que eso nada más quería decir, que tenía mi pegue también encañada de bustos. Y pues, ¿qué le íbamos a hacer? Así me contestó. ¿Esa fue la reacción de nuestras autoridades? Así es. Y también los hacen trabajar jornadas extenuantes, ¿no? Sí. Sí, pues la Plaza C es de lunes a sábado, de 8 de la mañana del lunes a 12 del día del sábado, en un horario de 8 a 4, de lunes a viernes, y atendiendo urgencias el resto de la tarde y de la noche y de la madrugada. Pero los médicos que se manifestaron ahí en la capital del Estado tampoco creen en los resultados que arrojan las investigaciones de la Procuraduría de Justicia sobre la muerte de la doctora Teresa Adona. La Procuraduría asegura que la médico pasante se suicidó. Después de más de una hora de manifestación, llegó Héctor García Cerrillo, coordinador de asesores de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, para atender a los jóvenes y les pidió que despejaran la zona. No lo logró, se mantuvieron ahí cerca del mediodía, arribó el gobernador Miguel Márquez, pero optó por no entrar por el acceso principal del Teatro Juárez, sino que lo hizo por una puerta lateral. Eludió a los manifestantes, 50 médicos, una manifestación pacífica. El gobernador no quiso tener nada que ver con eso. Minutos más tarde llegó el director de Servicios Generales de la Secretaría de Salud, Armando Pérez Cabrera, quien anunció a los manifestantes que se abriría una mesa de diálogo el día de hoy para reunirse con el titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Ignacio Ortiz Aldana. Esto ocurre o ocurrirá en la ciudad de Irapuato. Estamos pendientes de esa reunión. Al finalizar la presentación del programa del Cervantino, el gobernador Miguel Márquez salió de nueva cuenta sin atender a los médicos pasantes para caminar por la Plaza de la Paz hasta la Casa del Conde Rull, donde ofreció una comida para las autoridades federales que visitaron Guanajuato con motivo de la presentación del Cervantino. El día de hoy se lleva a cabo, como le dije ya, esta reunión entre los pasantes, una comisión de ellos y el secretario de Salud de Guanajuato, Ignacio Ortiz Aldana, en las oficinas del Hospital Materno Infantil de Irapuato. La reunión comenzará a las 2 de la tarde y estaremos pendientes.